Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Una tormenta perfecta el virus, cae el precio del petróleo y falta la gasolina en Venezuela. Nicolás Maduro se aferró firmemente al púlpito de madera detrás del cual hablaba a Venezuela el pasado 12 de marzo. A sus espaldas, cuatro oficiales militares y el resto de su gabinete le acompañaban en su alocución sobre la gravedad y los efectos que la nueva enfermedad ha impuesto. La enfermedad ha golpeado letalmente la economía del mundo, dijo ante las cámaras, con rictus serio. Precisó el desplome de los precios petroleros, las bolsas y los mercados internacionales. No estoy exagerando. Golpea durísimamente los ingresos. Compatriotas, son, anuncios catastróficos en el campo de la economía, insistió, tras detallar la caída abrupta del valor del barril de crudo ese día, de hasta 24 dólares menos que la jornada anterior. Dos semanas después de aquella advertencia, la economía de Venezuela se resiente a niveles penosos, sin perspectivas de soluciones inmediatas, destacan expertos consultados por la voz de América. La inflación en Venezuela avanza sin frenos. El tipo de cambio fluctúa, inestable. La escasez de combustible en el mercado interno es crítica. La cuarentena absoluta declarada el 17 de marzo estancó la ya abatida producción privada y, de colofón, no hay fuente de recursos alternos. Los analistas opinan que Maduro afronta la tormenta perfecta de su economía, golpeada como estaba ya previo al embate del virus. Hasta la fecha, el gobierno ha reportado 107 casos positivos y un paciente fallecido hasta la fecha. En Venezuela, estamos en una tormenta perfecta, ilustra Carlos Peña, economista y profesor universitario, quien califica de terribles los niveles de producción petrolera en el país. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!